Realmente muy bueno, muy contento con la Semana Santa, teniendo en cuenta el momento, el turista nuevamente ha respondido al destino, tuvimos visitas de acuerdo a lo esperado, estamos muy contentos, todos han trabajado, ya sea alojamiento, gastronomía, visita a atractivos turísticos, así que conformes con cómo se desarrolló, también con el aumento de vuelos que se dio principalmente el día jueves para la llegada de turistas y el día domingo, cuando la mayoría ya volvía a sus hogares y agradecidos por haber respondido a un destino de naturaleza, un destino abierto, un destino seguro como es Iguazú. Bueno, tuvimos posibilidad de conversar con varios turistas respecto a esto y nos pone orgullosos porque se observó el cumplimiento de los protocolos por parte del turista que es muy exigente y decide en base a la seguridad que tiene cada destino y por supuesto agradecer a la oferta turística en general por haber cumplimentado esos protocolos, por haber hecho el esfuerzo para que el turista se sienta seguro y por supuesto también el trabajador del turismo en nuestra comunidad. ¿Hubo incrementos en los vuelos en este fin de semana largo, Leopoldo? Sí, el día jueves llegaron 9 vuelos al destino, bueno, viernes y sábado 5 vuelos y el día domingo, ayer, 10 vuelos. Así que muy contentos con esto y también la novedad es que a partir de mañana vamos a estar conectados con otro destino, con otro núcleo emisor que es Córdoba. Recordar que hasta hoy únicamente estamos conectados con Buenos Aires, la apertura del aeroparque Gergen Níveres fue muy importante también, le da comodidad, tranquilidad, cercanía al turista que quiere volar a Iguazú y a partir de mañana el Hub Córdoba que además de tener ese destino como Hub nos va a permitir conectarnos con otros puntos del país. ¿Cuántas frecuencias va a haber con Córdoba? En principio dos frecuencias semanales y un poquito más adelante se va a sumar una de las compañías low cost que también va a sumar frecuencias con Córdoba y seguramente que a partir del desarrollo de la demanda, del aumento de la demanda, las compañías también van a ir aumentando esas frecuencias. Bueno, estamos muy lejos de lo que era el 2019 y principio, los primeros dos meses del 2020, pero bueno, creo que estamos bien encaminados en el hecho de decir si la gente sigue de esta manera cumpliendo a rajatabla con los protocolos, el poder está recibiendo cada vez más turistas. Sí, sí, es así. Lo que nos da la esperanza son los números que observamos por ahí en las temporadas altas, pero sí, acá hay que saber que esto todavía no ha pasado y seguir trabajando los protocolos, seguir promocionándolos, que la gente a medida que sienta la seguridad va a seguir respondiendo al destino turístico. Sabemos que es así, así que por lo que se dio, orgulloso y ahora a promocionar, a mostrarle a la gente que realmente con una visitación interesante al destino se pudo cumplir y el turista se sintió cómodo, pudo disfrutarlo. ¿Se saben los números finales de ingresos de turistas desde el jueves hasta el día de ayer domingo? Sí, estuvimos cerca de los 10.000 visitantes en los cuatro días, era lo esperado, nosotros calculábamos de acuerdo a las reservas previas que íbamos a estar entre 10 y 11.000 visitantes al Parque Nacional y bueno, estuvimos cerca de los 10.000, sabemos que hay varias personas que han reservado y no vinieron por algún motivo, así que lo importante es que llegamos a ese número y el porcentaje de ocupación que se dio en un 82%, que es el número que nosotros observamos, que ocupe la oferta turística de Puerto Iguazú en alojamiento, gastronomía, atractivo y servicio general.